www.feyyaz.com 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 ¡Sí! ¡Sí! Yo lo vi, yo lo vi. Bien gordo, bien gordo. No lo cargo a ti, bien bote, bien barra, un codo. Vamos a salir conmigo, por favor. ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Achá! ¡Achá! ¡No sale! ¡Achá! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Hijéjeme, terceros, Racks! ¡El cuello! ¡Gracias, Wancho! ¡Gracias! 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 ¡Dale rico! ¡Dale rico! ¡Dale rico! ¡Aguanta! ¡Paraven! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelve un poquito! ¡Está volviendo! ¡Está caminando! ¡Hay que volver! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡Veniuggil! ¡Deja a meterse los disciplinedos. ¡Quitas peagos por fuera! ¡No se metan! ¡Buenas! 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 ¡Tú pillas! ¡Toma, Marte! ¡Ya! ¡No! ¡Buenas! 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 ¡Sube, sube! ¡Bien! 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 Ocho, ocho Ocho, saca un balón Ocho Balón Frank, ¿qué número tienes? ¿Qué número tienes? ¡Vete! Patada, 22 Y de la de ahorita patada José José, atrás ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Números! ¡Números! ¡No! 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 ¡State once! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Ya! 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 ¡Vamos! 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 Cilios. Al comandarte! ¡Muy manperso! ¡Vamos! ¡Vamos senores! ¡Vamos! ¡Estao. ¡Bien! 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 ¡Vamos, Juanos! ¡Vamos, Juanos! ¡Vamos, Juanos! ¡Vamos, Juanos! ¡Vamos, Juanos! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos por ese scrum Vamos gordos Vamos gordos Respiren, respiren Respiren y tranquilicen Vamos gorditos Vamos gorditos a empujar Vamos parra Eso parrita, más abajo, acuérdate ¡Habrá más! ¡Habrá más! ¡Habrá más! ¡Habrá más! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso va! ¡Bien! ¡Dos células de una! ¡Bien! ¡Que llene, que llene! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡No sabe, no sabe! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos para arriba! ¡Siga por la derecha! ¡Mentido! ¡Sueve! ¡Izquierdo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Rgies cha! ¡Mírélos dueños! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo dueños! ¡Mírenlo! 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 ¡Oh, eh! ¡Venga, children! ¡Ay, Blood, and Methodist! ¡Ey, Davidson! ¡Qué tiempo! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Vamos! ¡Bien, muchachos! 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 ¡Epa Rita, dale en el hueco! ¡Atrás! 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 ¡Quítalo! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! ¡Cuéntese en el line! ¡Atrás! ¡No está nuevo! ¡No está nuevo! ¡Cuéntese en cuando estáis! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Pájoooo! ¡Así, un invito! ¡Vamos! ¡ MOMENTO XSUBA! ¡Atrás. Sesy! ¡Que no salga ese balón! ¡Que no salga ese balón! ¡Carly, retente! ¡Carly, retente! ¡Carly, retente! ¡Que no está huelgo! ¡Au! ¡Fijo izquierda! ¡Fijo izquierda! ¡Fijo izquierda! ¡La célula! ¡La célula de acá! ¡Bien! Acá otro ¡Qué buena! ¡Fijo izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Cachorro! ¡Cachorro, siga! ¡Siga, cachorro, siga! ¡Cachorro, se te cayó! ¡Se le echó la billetera, perro! ¡Vamos! ¡Vaya, Sergio! ¡Pacha encima...! ¡Que quiera, que quiera, que quiera! ¡¡¡¡Lo que quiera hacer!! ¡Vamos! ¡Faces, faces, faces! ¡Organicemos! ¡Organicemos! ¡Calma, Manu! ¡Paciencia, paciencia! ¡Organicemos otra vez! ¡Paciencia, paciencia! ¡Gan una línea, Manu, la línea! ¡Eso, eso! ¡Aire, aire! ¡Se queda, se queda! ¡Se queda, se queda! ¡Se queda, se queda! ¡Se queda, se queda! ¡En cinco minutos, se queda! ¡Me va a caer, caps de esta igual! ¡Qué pique en pita! ¡Ey! ¡El pinque en pita! ¡Es, excelente! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Tienes diez! ¡Tienes, siete menos perfectas! ¡Ah, esa misma! ¡Ela misma, la misma, la misma! ¡Tres! ¡Ah! ¡Esta, esto! ¡Oh, está! ¡Esta! ¡Aquí va! ¡Vamos! No está, no está. ¡Bien! 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 ¡Bien, Juan! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Eh! 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 ¡Postura, Julián! ¡Postura, Julián! ¡Postura, Julián! ¡Postura, Julián! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Venga, ¿usted cuántas horas tiene allá? ¿Ahí hay uno? Dice entreno o dice en juego? Dice en uno. Marica, ¿tiene el número? Marica, ¿tiene el número? ¿Tiene el número? No, de ahí, tal vez. No, lo pone a banca. Pero... No me dio el tránsito. No me dio el tránsito. No se lo vi. 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 ¿Cómo es? Un hombreito. No se lo vi. No se lo vi. ¡Vamos, Lichy! ¡Vamos! ¡Vamos, Lichy! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, Maldo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!